El líder de BTS, RM, respondió al patinador de velocidad olímpico de Corea del Sur, Kwak Yun-ji, bailando la exitosa canción de BTS, Dynamit. El 17 de febrero KST-RM de BTS recurrió a su historia personal de Instagram para compartir el baile de celebración del patinador de velocidad olímpico Kwak Yun-ji con Dynamit de BTS, después de ganar la medalla de plata en el relevo masculino de 5.000 metros en pista corta en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Punto. Además, RM escribió, señor Yun-ji, vi bien, su Dynamit. RM luego incluyó una pequeña broma, pidiendo a los fanáticos que también apoyaran a su compañero Suga, escribiendo, por favor, también cuiden de nuestro Yoni-jung. Al ver la publicación de RM durante su transmisión en vivo, el patinador de velocidad Kwak Yun-ji compartió su reacción de emoción, provocando una sonrisa en muchos rostros ante la agradable interacción entre ellos. En respuesta a la reacción de Kwak Yun-ji después de ver la mención de RM, algunos internautas comentaron. La respuesta en tiempo real, de Kwak Yun-ji, a la historia de RM, es una locura LOL. ¿Qué es esto? ¿Por qué son tan lindos? Los dos deberían hacer una transmisión en vivo juntos. Todo mejoró porque vi a Kwak Yun-ji tan feliz. Ver, su reacción, como un GIF lo hace más divertido, LOL. Él es tan lindo LOL. Es agradable verlo tan feliz LOL. Tan lindo. Está tan feliz LOL. Kwak Yun-ji está tan emocionado LOL LOL. Punto punto. Fan LOL. Tan lindo, verlo feliz que se puso LOL. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!